yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy que bull llevas estaba intentando que eso que eso me sé que era el 2 cabrón y el verso del verser que era el 2 y no se me iba a ser el bombas o él y yo no es mejor hacerse un de esto el berserker y lo ya te vas a por probado y todas esas cosas yo una witch late maybe yo que sé las cosas que se están viendo ahora que me dicen que era el 2 para hacer tu bombas bueno no está mal pero también tiene buen sustain también no está mal no me digusta porque el bombas no me hice el bombas me hice bueno ya lo voy a hacer la partida buena wukong es que si picha hoy le caen los panas a don jones como te vea el madre mía wukong tío como te vea el topo deja ir en ver a kum echate unos pokes ahí no nice ese hombre está cuajado eh que está haciendo ay dios si tira el toro en vez del tigre tío ahí te podía haber pokeado bastante ahí tenías que haber tenías que haber tenías que haber tenías más cuidado aquí tienes que tener cuidado también cuando suba a nivel ah bueno que coño si no puse a no te subas el 3 tío esos de pringados subes el 2 hermano ves si te hubiera tirado ahí el 2 te mueres te has quedado 7 de vida tío lamentable la verdad no te puedes poner en situación y menos con todo con compasiva que tiene que tiene bluestón no a ver intuyo que sí si tiene bluestón y el soul y el life y la luna pues ya ves picha si te has reventado no te puedes poner en situación tenías la partida ganada y ya porque de ahí le ibas a empezar a sacar ventaja y luego lo único que tenías que hacer era jugar bien en cuanto tuviera el soul leader mejorado pero tú ahí ya tienes full berserker y los blues los invades tienes presión tu jungla está ganando de la presión en medio porque hay un no sé por qué la verdad no sé si es un o sea ahí cuál fue el error fue ponerme agresivo cuando venía en la guay cabrón pero no ha sido no ha sido demasiado claro que ese ha sido el error pues si lo que estoy diciendo si te lo he dicho antes el pavo te ha tirado el toro y te he dicho ahí tenías que haber tenido cuidado anyways porque te podría haber pokeado un carajo ni puto caso porque a la siguiente wave te has tirado y el pavo ya era nivel 3 tenía pasiva y tenía toro stun o sea bueno eso el tigre stun el low y el 1 o sea si el pavo lo hubiera hecho bien te hubiera matado es lo que hay Charlie no se escucha ya venga darle la presión así está bien pero si te pones delante de la wave y el pavo te puede tirar el tigre de tranquis y encima teniendo la pasiva aquí otra vez te va a pokear tu sim blue y el pavo que se tendría que ir a la sublu ahora porque si hay invadido no hay es poco probable de que se haya ido a hacer el suyo si yo juego si ah si luego jugamos al C si no hago si en la cama eh que quieres que te llame o que quieres que te levante porque si estás en la cama te vas a salvar que pasa combat vale full berserker pero claro ya esa wave no la puedes dejar así porque si no va a ver en la siguiente y el pavo está ahí de tranquis que pasa weeblas mejor llama que tiene mala pinta con tu alarma o algo tío es que me sabe mal despertarte vale baqueate ya instant ahí tenías que haber baqueado ya porque ahora si te vas a ir al blue y luego vas a querer pujar otra wave el bucón va a llegar antes que tú a la wave y te va a presionar y aquí puedes llegar ya full berserker si no te vas aquí a la wave pierdes la wave entera o sea es que es malardo ya 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 hubiera estado aquí en el blue ya ya hubiera estado en el blue y y no y no te hubieran castigado la wave ni nada por el estilo ¿sabes? o sea es que no no hay más charly porque no es solo una respuesta ¿qué está diciendo el charly? a ti nada tú ni te rayes tú preocúpate que el bucón este que está más cuajado que el boc no te gane la línea ese uno es malardo tenías que haber esperado que estuneara ahí pues mira la peli en el guard ese dos malardo también ese tradeo está bien evidentemente esa ulti es una mierda holdeala porque ahora el pavo te puede intentar aquí caer y matarlo evidentemente no lo va a hacer pero no quieres que haya ningún poke extraño ¿sabes? hay fallido uno tienes que dejar de fallar así bueno hayas ganado la presión que te había quitado al principio pues había que chequear su luz también no porque más o menos como la peli estaba el bucón no tenía blue no pero o sea no puede saber no puede saber si o si ah bueno todo así dije no pues a lo mejor hice acaba de hacer su a que voy no había visto el bucón no 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 engancharle hermano pokeale ahi bueno pox, dale pokea otra vez sigue sigue te dejan en teoría hoy respuesta yo maxim lee el titulo por favor que pone en el titulo tu crees que tendria ese titulo si me hubieran con, si me ah perdoname maxim perdoname vale que te haces aqui frontbang al 2 ah vale que llegue a pelear antes rune forged se esta yendo mas del frontbang no? no se no estoy viendo mucho como nerfearon a los de los basic no se con velona lo estaba viendo intuyo que con osiris era mas o menos lo mismo no? pero bueno rune forged no esta mal no? supongo es que como no tenia sustain del detall dije no pues voy a agarrar hp5 de esta mano por que te han robado el blue ulti fuerza de la ulti fuerza de la ulti claro ah no tiene ulti se ha tirado bits para tirar ulti madre mía bueno entonces ahi no ultias evidentemente nunca cuidado es mejor es mejor es mejor que cuando estes a un basico de o a 1 o a 2 de gastar la pasiva que no sigas pegando y que ya andes hacia el y le metas el combo del del 1 o 2 o lo que sea wow justo esta cara de escudo que putada que hp5 el rune forged no te da vida? y tambien te da vida y hp5 a ver poslo ahi si no? osea eso hp5 la vida ya se habia quitado peter mas a la miguelonca bro y menos a me y aqui se pusieron mi wave y me voy para el medio porque se pusieron no se no me convence que hayas ido a ello medio estoy honest crees que aun tengo es que como se pusieron la wave el nule eh ya pero igual bueno no se iba a perder la de medio pero osea es que como que estaba forzando al gap esta ahi sabes? y si ahi hombre chalsa en teoría si ya veremos yo la verdad es que en este matchup no ult haría ni una vez vale si tiene menos cooldown y tal pero es que luego como que te deja muy espouseado a gankeos y y me da palo la verdad no poder hacerme el 2x1 en gankeos por ejemplo lo que me dijiste de la pasiva de que si te queda un basic eso nada aplica para team fights nada mas no? me refiero en ese tipo de situaciones donde tienes que chassear a un pavo sabes? mmm lo digo porque se te va a ir el fatalis y no vas a tener nada para hacer el follow up pero si sigues andando pa'lante por lo menos lo sigues al mismo al mismo ehh mas que nada porque siempre cuando pegues un basic sobre todo cuando llevas attack speed imagínate que te quedan dos pues vas a pegar el tercero al aire prácticamente siempre en la inercia y para evitar esa mierda pues por lo menos te esperas a que tengas el 1 si lo fallas ya por mala suerte picha pero si lo das ya tienes ahí el fatalis mas o menos asegurado hasta que te vuelva el cooldown del 2 o tengas ya otro slow con el con bueno el frog boss no tiene pero vamos ehh cuando completes el el slow del 1-2 o yo que se o que justo te salga el stun de gula o ese pero solo en esas situaciones para robar osea para cuando estas chaseando en teamfight bueno mas irrelevante la verdad osea pero de la pasiva por ejemplo que te da mitigaciones no es mejor que la a ver ahí evidentemente tienes que entrar en la teamfight con con la pasiva ya hecha sabes tiras las habilidades y tal y luego tiras la ulti no no inicias la teamfight con ulti a no ser que sea muy claro sabes pero ahí te acercas con blink thorns o lo que sea y te y te expones te expones te pegas te gastas toda la pasiva y lo ulteas y ya está y ya tienes otra vez la pasiva entera si es como con cuchu line hermano no vas a entrar no vas a entrar con cuchu line en la teamfight ya transformado sabes entras de transformado para transformarte ahí y luego tienes ya no se estos tradeos la verdad que me estas haciendo tío me perturro muchísimo tío eh como con cuchu line por eso te digo un blink ahí no un blink ahí no un blink ahí no Yugea al 2 Está bien, está bien Deja este poke, le va a soltar al Houji aquí, está claro Podrías haber tanqueado mucho más, tío Bueno, mucho más Tres básicos más Pero es que el Houji está un poco cuajado también No sé, se tiene una ping muy rara, si te has comido todos los básicos ¿Qué lleva a Nur? ¿Doble Light Steel o qué? ¿Por qué no le quitáis nada? A ver No No sé, pero este ha sido más peruano, tío Un Shoguns Yo me haría un Mid Guardian o una Witchblade El Discord, nada, es muy caro, tío, para lo que da Muy caro para lo que da Hay que pusear un par de Ways aquí No sé, esto es que... Estás dejando que te entre en el mental, tío, tienes que estar jugando tu partida, cabrón Ya me digas tú, ¿qué coño te importará que este noto se esté riendo, tío? Tú pusiarte la Ways rápido, haz unos proxys y luego rotas para gol Y ya está ¿Y este? Se lo tienes alto Prepara las Ways, prepara las Ways, nice S2, te sobra, pégale los básicos Y luego la aprovechas para chasear a este cuando tengas el 1 y 2 Vale Es más, yo aquí iría a Fire Está claro Vamos a Fire Caleo el Fire ahí ¿Me lo prometes? ¿Qué lo has coleado tú? Te lo prometo ¿Y por qué te comes el knock-up, tío? ¿Qué pasamos hoy? Tío, sabes que tienes buen daño con Osiris, ¿no? Lo digo para que le peques al Fire Otro más Toma Ulti de Janus Para ir Huge ulti Que no te hubieras tenido que tirar Si... No te hubieras comido los dos Ah, y encima te lo roban De puta madre Genial, de hecho Hasta el blue ahí, cabrón No, ya no No, ahí venían todos Fua, yo me lo hubiera hecho, ¿eh? Me lo hubiera hecho un greedy, chaval Y pues ahí Vamos perdiendo la partida Es que el crono se fue a zonear al coco Lo quería ir a zonear Ya, ahí teníais que... Ahí solo lo único que teníais que hacer era... DPS y ya de una, ¿sabes? Pero... Un 50-50, ¿no? Del bucón Pero es que eso no es 50-50, hermano Si te la roba un bucón, tío Estáis muy mal, ¿eh? De la cabeza Solo en cuanto se acerque 3 de crono Seguir DPS Y luego le tiras tú el 3 Para que calcule mal el daño Para que quite menos Y ya está Es que también Bueno, no tiene que ver con lo como estoy jugando, ¿no? Pero... De que la build del Houji Todos los ítems que se agarró están nerpeados No tengo ni idea, hermano Pero sí Bueno, pues... El Anur estaba quitando un huevo Y el Houji no... Aparte que iba por debajo 4 niveles por debajo, por cierto Que se nota Eh... Pues... Hizo poco DPS Es que está claro, cabrón Si se va el Kronos Que es el que tiene el DPS gordo, ¿sabes? Pues evidentemente el Fire 2 iba a costar Estaba claro Pero... No sé Para eso estaba ahí 4 en el Fire De repente está ahí 2 Porque el GpH se le dice Se va también fuera No sé, muy raro, tío Luego tú Te dejas de pegarle al Fire Te comes 2 Knockups Luego tienes que ultear fuera No sé, Quillo Es que ese Fire, tío Parece que lo estaba haciendo Mi padre que no toca un Bind nunca, tío ¿Qué pasa? ¿Es Moog? Ya decía yo que me sonaba, hermano ¿Qué te pasa, Corleone, tío? Y aquí empezamos a una riña El Uler y yo ¿Una riña? Una riña clásica de Smythe Me empezó a decir Que estábamos perdiendo Por mi culpa Y así Nada relevante para el coach La verdad es que no, ¿eh? Vaya dato más perturbador Al aire Vaya dato más perturbador Tanto curioso Y ahí en vez de irme por Burmbass Dije, no, pues necesito algo Para bajarle el daño a la Nur ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un Manekins? Sí Es que dije, no, pues el Manekins mejorado Si le va a bajar el daño a la Nur Pero creo que era mejor el Burmbass, ¿no? Claro, cabrón Si le quieres bajar el daño Hace una Witch de mi Guardian Mira, 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 mira ¿Cómo está el Smug, eh? Cuidado Nice ulti, though Pero bueno, si no tienes nadie que dive Huge wall Se estaba aventando el carrito ahí En la Nur Porque... Aquí perdéis sin tuyo, ¿no? ¿O no? Sí No No, porque empezaron a chassear aquí Duran como unos 5 minutos más Con Anju viene bien el Blackthorn por los 400 HP ricos No estoy seguro Y es que todo eso tendría que probarlo Pero bueno, Gladiator pinta bastante bien Con Anju 10% de cooldown Más un carajo de vida También te puedes hacer el Kaduku Si luego te enchufas O sea, el... Perdón, el Blackthorn Y luego te enchufas Kaduku, Genji, Spirit, Rope Ya va full vida Prácticamente Full cooldown Y etcétera, etcétera, etcétera A esto lo salto, ¿no? Bueno, ya voy a salir ¿Cómo? Ah, que sin salto Ah, no, no Ah, vale No, no, no te ves Ya, ya lo sé Combat Por eso te digo Genji, Blackthorn Spirit, Rope Y el... Y el Gladi 40% Entonces ahorita el breastplate ya no es viable Parece ser que es una puta mierda Porque lo han matado, tío 55 de prots por 2.800 de pasta ¿Estamos locos o qué? Porque yo me hago una build parecida Pero en vez del Gladiator Me hago el breastplate ¿Con quién? ¿Con Wanyu? Ajá, me hago Bruston El... El... El Blackthorn Y luego el... Si estoy contra un mago Me hago el... ¿Cómo se llama? El que te curas más Pues ese ¿De qué? Y... El Caducus Y si es contra un físico El... El... El pre-split ¿Aquí por qué no estabas alrededor de tu team, por cierto? Porque yo quería vender el pie Ah Hombre, bueno Yo creo que tenéis que abrir aquí a la desesperada Y ya está Y ya perdimos Bueno A ver La build sí que no me ha convencido del todo Evidentemente Porque luego no llevas boombas ni nada Y como que te falta un poco de vida con eso, ¿no? El Gladiator no da El Blackthorn sí Pero menos O sea El Runeforged El... El Showns da un poco de vida, ¿no? ¿O no? No Creo que no Fue, entonces Va medio mal Porque el boombas El boombas da bastante vida 300 o 400, ¿no? Ajá 400 O sea, ahí Es mejor el boombas, entonces Sí, sí Que diga Claro Si quieres hacer esa build Si quieres hacer esa build Blackthorn O sea El... El... El berserk al 2 Bueno, a ver Es una estrada No sigue del todo No sigue el todo a favor Pero tampoco da en contra Así que No está mal Pero en vez de eso Yo me hubiera hecho un frogbound Te hace el frogbound Y luego te enchufa ahí El Oni Hunters En vez de... En vez de la mierda esa que te has pillado Para combinar con la pasiva y tal Luego el spirit road Y cuando deseas 20 Pues un boombas mejorado Ya está Nuevas O sea, en vez de aquí Sería el blackthorn O blackthorn o frogbound Y luego en la porquería esa de la derecha Pues el Oni Hunters Aunque bueno El show no está tan mal Pero bueno El discord es muy problemático Porque son 400 de pasas extra Que te has tenido que gastar ahí Para las mierdas de esas que te dan Ya lo que te digo, ¿no? Muchísima pasa, hermano Y... Y el... Y el manekín es el malardo